ODECU hace un llamado para unas justas finanzas digitales en el marco del Día Internacional de los Derechos de las y los Consumidores. Esto considerando un elemento clave en la actualidad. La proporción de titulares de cuentas que utilizan transacciones digitales ha crecido del 57% en el año 2014 a 70% en el año 2017, donde además se espera que para el año 2024 las personas consumidoras de banca digital superen los 3.600 millones. Para esto, ODECU hace un llamado para que las autoridades y empresas garanticen unas finanzas digitales que contemplen cuatro puntos. Inclusión, esto es ampliar el acceso a las finanzas digitales para todas las personas. Seguridad, esto es mitigar el daño en las finanzas digitales en relación a estafas, al fraude o a la suplantación de identidad. Datos personales protegidos y privados, salvaguardando los datos de cada persona consumidora de servicios financieros digitales y considerando también la sostenibilidad, es decir, garantizar productos financieros digitales sostenibles y socialmente responsables. Gracias. 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 Gracias.